Y aquí te presento otras razones para que no escuchen al bronce, espero lo disfrute. Razón número 1 Para empezar, un bronce le encanta jugar asesinos, le encanta Yasuo, Seth, Katarina, Fizz, Lee Sin, pero su liga no es para nada para esos campeones tan difíciles. Y en algún momento va a soltar el gatillo, el bronce va a ser su super jugada, su gran ulti combo, Flash, Ignite, pero le va a salir mal, no va a contar el daño, le va a salir mal el Flash, el Ignite no lo tiró, lo que sea, y en el dive algo le va a salir mal, y no sabrá por qué. ¿Por qué no lo supo? Porque jugó un campeón muy difícil para su entendimiento. Razón número 2 El bronce está en bronce, porque está jugando en una tostadora, tiene lag, los minions lo están devorando, no puede farmear, lo único que hace es estar parado ahí de frente, batallando con los minions, y siendo presa fácil para al otro bronce, que lo único que tiene que hacer es pegarle una vez. Razón número 3 Al bronce le encanta que lo ganken, porque es cuando prende su chip para jugar agresivo, y en lo único que está pensando el bronce es con quedarse con la kill, solamente va a hacer el daño cuando ve que tiene poca vida, va a ir a través de la torre, y en muchos casos la jugada sale mal, el gank de 2 contra 1 sale mal, porque los dos fueron a daidear y murieron. Razón número 4 El bronce está en modo automático, está pegando en los minions, porque sí, está en la línea, porque sí, está disfrutando del panorama y no está viendo que el enemigo ya es level 6, por más que trate, por más que se titee, por más que traje ardee, por más mecánicas que él ponga, porque se distrajo y no miró que el otro día tenía el ulti, perdió. Razón número 4 El bronce está en modo automático, está pegándole a los minions, porque sí, está en la línea, porque sí, está disfrutando del panorama y no está viendo que el enemigo ya es level 6, por más que trate, por más que se titee, por más que traje ardee, por más mecánicas que él ponga, porque se distrajo y no miró que el otro día tenía el ulti, perdió. Razón número 5 El bronce quiere farmear a toda costa, no importa si tiene poca vida, él se va a mostrar en la línea solamente por 3 minions, por 2 minions, es más, por solamente un minion que vaya a agarrar de toda una oleada. En algún momento se le va a olvidar dónde está puesto, se va a adelantar y va a quedar atrapado, y vas a tener una partida más difícil, porque el otro quiere farmear en lugar de ganar. Razón número 6 El bronce tiene teleport, el bronce cree que si usa el teleport, el otro va a salir corriendo, pero no tiene ninguna idea de que al teleport le hace falta tiempo para activarse, y termina desperdiciándolo y quedando en ridículo. Razón número 7 En algún momento para el bronce tiene una ventaja de 10 de vida, y por esa ventaja de 10 de vida, intenta lanzarse a matar al otro, y termina perdiendo, él te está pidiendo ayuda, porque perdió, y no te va a decir que él jugó mal, él te está pidiendo ayuda, y si no lo ayudas te va a famear, y si tampoco lo ayudas, vas a seguir filiando al otro, solamente por una ventaja que tuvo de 10 de vida. Razón número 8 Cuando el bronce siente que va a perder, va a ser lo imposible, va a ir por el más filiado solo, él cree que con todas sus ganas, que con todas sus intenciones, él va a poder parar al filiado, al enemigo más fuerte, para eventualmente hacer al filiado aún más fuerte. Dime, ¿aún quieres hacer lo que dicen los bronces? Este ha sido yo, tu viejo amigo, el tío Moxie, espero que este video te haya gustado, si alguna razón se me olvidó, déjamela en los comentarios, dale un me gusta a este video, que me encantaría muchísimo, y haría más de estos videos. Comparte este video con tus amigos, y ten un buen día.